muy buenas amigos y amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien si quieren conocer todo sobre la begonia rex una hermosa planta que seguramente les enamorará a primera vista pues no se pierdan este nuevo vídeo de rumiando extra que está comenzando aquí y ahora esta begonia presenta grandes hojas con mucho colorido en el haz en el embés son rojizas y están cubiertas de pequeños pelos las flores son tan pequeñas así que a veces no podemos darnos cuenta de que allí están a diferencia de otras begonias en las que resaltan las flores de la hoja la begonia rex es una planta delicada ideal para la decoración de interiores y de invernaderos necesitan una exposición iluminada pero sin sol directo y temperaturas moderadas no resisten el frío es necesario la resolana recibirla diario de lo contrario se podrán sus hojas se caerán lentamente hasta morir toda el suelo debe tener un ph ácido buen drenaje y estar formado por una mezcla de tierra de jardín de brezo y turba es conveniente trasplantarla a una maceta de tamaño un poco mayor cuando el sustrato esté lleno de raíces es muy importante regarlas frecuentemente con aguas en cal no resiste la sequía ni los encharcamientos abonar semanalmente con fertilizante mineral en primavera y verano estas plantas son propensas al ataque de hongos así que hay que vigilar el drenaje y el riego también de cochinillas o de trips puede propagarse por esquejes de hoja o por división así puede lucir esta planta en tu hogar qué tal les pareció este tipo de begonia muy hermosa parece como si fueran de metal las otras son muy brillosas y hay en tonalidades increíbles y si les gustó el vídeo del día de hoy no olviden dejar manita arriba y compartir y si no se han suscrito a este canal pues háganos ya es gratis y no se arrepentirán ya verán y porque yo sé que les encanta aquí mismo juntos y juntas seguiremos rumiando hasta la siguiente nos vemos amigos y amigas de mi jardín gracias suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas flores tips cuidados curiosidades datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas bellas y sanas en casa y sus jardines anden suscríbanse ahora mismo es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán yo aquí seguiré rumiando hasta luego conmigo